El Parlamento Europeo ha aprobado la reforma de la política agraria común y gracias a un amplio pacto entre el Partido Popular, el Partido Socialista y los Liberales, grupo parlamentario en el que está incluido el Partido Nacionalista Vasco, podríamos decir que el resultado no ha podido ser más decepcionante. En concreto, podemos decir que estamos hablando de una nueva política agraria común al servicio de las grandes industrias agroalimentarias y que fundamentalmente no tiene en cuenta la protección de las producciones agrícolas familiares. Otro gran déficit de esta nueva política agraria común es que es altamente contradictoria con el Green Deal, con el Pacto Verde y con los objetivos que ha marcado la Unión Europea de 60% de reducción de emisiones de CO2 para el 2050. No hay una apuesta decidida en favor de estos objetivos y por lo tanto insistimos en que esto aumenta esa sensación de decepción que se puede tener en este momento. Euskal Herria Bildu en el transcurso de este debate ha incluido enmiendas en favor de la protección de las explotaciones familiares, en favor de las explotaciones de carácter agroecológico y también de las ayudas directas a estas explotaciones y a los agricultores jóvenes en su conjunto con ayudas con incrementos superiores al 5% de las ayudas directas que ahora se estaban dando. Estas ayudas, estas propuestas, como he dicho, en general no han salido adelante por este gran pacto entre liberales, socialistas y populares y por lo tanto esta primera lectura inicial del resultado del debate y votación de la política agrícola común, como digo, no puede ser más decepcionante y nos lleva a pensar, a valorar que se ha perdido una gran oportunidad para situar la nueva política agraria común en términos de protección, sobre todo de las pequeñas explotaciones a lo largo y ancho de toda Europa pero especialmente en nuestro caso se ha perdido una gran oportunidad para proteger el primer sector aquí en Euskal Herria.